Cuerpo San Enseñarle respeto a tu hijo no se trata solo de enseñarlo de cara a los demás. Los niños deben aprender a respetarse a sí mismos y a sus cuerpos. Cuidarse no solo es en lo físico, hay otros aspectos que muchas veces hasta los adultos descuidamos. Para apoyar a tu hijo en el cuidado de su mente, ayúdale a que sepa cómo manejar el estrés. Propicia que tenga una buena relación con su entorno familiar y busca que su vida sea simple, sin intentar abarcar demasiado. Limitar a los niños a las actividades más importantes para dedicarse a ellas de lleno les da seguridad y confianza. Consulta saludable. Recetas para vivir en plenitud.